mmmm Dice, considera el recinto limitado es que si viene a ir dibujo no vale por las siguientes curvas igual, ya estamos el que? ah si? esta fino esta fino de asunto esta buena ahí mandaron el análisis ya no tiene bueno, tiene un poquito de limpaniosis si sigue así de eso no se va a morir que si se hace venga, pégale lo que sea a Cristina tu te das cuenta, no? lo estamos pasando más, viene y te da besita bueno, ella le da besita a todo el mundo pero yo creo que entiende si, si, yo creo que ellos escuchan entienden, tu le dices ponte a trabajar eso, no lo entienden pero le da cariño eso si que si oito más cariñosa bueno, hay que hacer dibujo para empezar pero antes de hacer dibujo yo veo donde corta para saber de donde hasta donde voy a hacer dibujo el que ah vale, no lo mire yo antes veo donde van a cortar las dos las dos porque esta es que calcule el área entre esas tres funciones que son tres funciones aunque sea igual a cuatro igual a cuatro es una recta horizontal entonces voy a ver donde se cortan y luego la dibujo veo donde se cortan estas dos menos uno y más uno va a ser imposible entonces ya sé que la tengo dibujada en menos uno y en más uno también tendré que ver donde van a cortar yo es que soy muy pejiguera pero si he hecho esta con esta voy a hacer esta con esta y esta con esta pero eso es que yo lo quiero explicar así porque si en un momento ojo voy a entrar pánico y no sabéis lo que hacer que si hay unos pasos y así no entra pánico en dos y menos dos corta esta con esta y esta y esta con esta no corta porque da x cuadrado igual a menos dos entonces yo sé que tengo que dibujarla entre menos dos y dos como mucho y con eso yo me hago las tres voy a borrar esto y voy a hacer las tablas de cada una y las voy a dibujar cuanto las tenga dibujadas ya está chupado ¿como? el último paso de conectividad si borro hemos dicho que entre menos dos y dos voy a hacer una tabla para cada una tres menos dos y dos vale esta siempre vale cuatro entonces si yo dibujo esto voy a dibujar esta de azul vale esta de rojo menos dos menos dos es aquí menos uno uno es aquí que es donde corta menos uno uno no están las dos el cero dos está aquí por aquí y luego el dos menos dos vale y luego tengo igual a cuatro que sería esta recta entonces cuál es el área que hay entre las dos entre las tres que es muy bien que es que es que es la me voy a ahorrar un trabajo, luego voy a hacer doble al final, pero me voy a ahorrar un trabajo porque solo voy a calcular este trozo, voy a dejar este, entonces aquí integral tengo que hacer ahí para calcular ese área, que como tengo que operar las funciones para que me dé el área esta, la verde primero, menos la azul, la azul cual es, la azul le quitaría este cache, vale, y ahora que me falta por quitarle, vamos a ver entre un y dos porque tengo que hacer esa entre un y dos en este trozo, si, es la verde que es cuatro menos la azul que es x cuadrado, vale, te da esto, entre uno y dos pero en este trozo entre cero y uno, que le tengo que restar a cuatro la roja, que es dos menos x cuadrado es más difícil que esto nos van a poner entonces aquí mira donde se cortan las dos que se cortan en en el uno uno y para este trozo es cuatro menos la roja y para este trozo es cuatro menos la azul yo digo que más difícil que esto nos van a poner los estoy eligiendo los más difíciles ¿y siempre se tiene que hacer algo? no o la ponen más fácil, ponen esto no, no, porque en un trozo es la que le resta es la azul en este trozo y aquí el trozo que le resta es la roja aquí se corta la roja y la azul y es donde corta, le tengo que cortar de 0 a 1 y de 1 a 2 lo ponen lo ponen lo ponen esto y esto está mucho más fácil porque sería esta menos esta desde donde corto pero aquí hay dos y no puedo no puedo ahorrarme nada tú eras niña tú eras niña sería 8 menos 8 tercios menos 4 menos 1 tercio ojo cuidado que al final hay que multiplicar el otro por 2 2 más 1 tercio y el otro es 0 si veis que la vais a liar mucho ponéis la calculadora en modo fracción y lo hacéis con fracciones ¿sabéis hacerlo con fracciones o no? ¿cómo? con la calculadora y en modo fracción además da 4 entonces sería 2 por 4 o 2 al final ¿cómo? con la calculadora y en modo fracciones y la EPA no